¿Qué son las criptomonedas o monedas virtuales? ¿Son seguras o no? ¿Vale la pena comprar de esto? Vamos a hablar ahora mismo con Bárbara Menzer, ya está con nosotros, nuestra economista uruguaya, especialista en estos temas de finanzas personales. Bárbara, un gusto tenerte con nosotros, ¿cómo estás? Gladys, buenas tardes, un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Y qué tema hasta popular que nos tocó hoy, ¿no? Y cuando uno ve que tanta gente, incluso niños, están mirando Bitcoin y siguiendo el precio del Bitcoin y queriendo invertir para hacer dinero fácil, sin mucho esfuerzo, y bueno, es evidente que algo está mal, ¿no? Porque realmente no es realista pensar que uno especulando puede hacer mucho dinero. Porque si fuera verdad, todos nos dedicaríamos a la especulación y no trabajaríamos más. Pero fuera de eso, a ver, ¿qué son criptomonedas? Porque en realidad todos hablamos del Bitcoin, pero existen más de 5.000 criptomonedas. Y creo que por ahí tenemos una placa con las principales 10. Bitcoin es por lejos la más grande de todas, pero hay muchas, ¿sí? Y cuando uno pregunta, ¿qué son criptoactivos? Bueno, acá hay dos cosas. Una, por un lado, es la tecnología que hay por detrás, que esa es revolucionaria y tiene muchísimas aplicaciones y aparentemente es una tecnología que va a tener cada vez más uso. Y tiene aplicaciones no solo en la parte económica, sino de contratos y muchas otras áreas. Y por otro lado, están los criptoactivos, los cuales las principales 10 por tamaño de mercado estamos viendo en la pantalla y Bitcoin es por lejos la más grande. ¿Y qué es Bitcoin? Bitcoin básicamente es dinero electrónico. ¿Qué puedo hacer con esto? Y puedo comprar bienes y servicios a vendedores que aceptan Bitcoin como medio de pago. Porque no todo el mundo lo acepta, ¿no? Y si podemos ir, por favor, a la placa con el precio del Bitcoin. Y la historia del Bitcoin, la verdad, es tremendamente atractiva porque fue creado en el 2009, luego de la crisis económica global, cuando la gente descreída de las instituciones y alguien que no conocemos y opera con un sinónimo, creó esta moneda que no hay ningún organismo centralizado que la emita, ¿no? Es completamente descentralizado. Y el Bitcoin, acá tenemos una, es muy reciente esa gráfica. Yo quería la de más largo plazo, pero se los cuento. La verdad que Bitcoin en sus inicios valía 0,0008 dólares, no valía nada. Y hoy vale 36.000 y hace poco valía más de 60.000. En poco más de un año se multiplicó por 10 para llegar a 60.000 y ahora cayó casi a la mitad. Seguramente muchos recuerden como en el 2017 se multiplicó por 20 para llegar a 20.000 y luego caer a 3.000. Tiene una volatilidad tremenda. Y nosotros hablamos de la volatilidad que recordamos de ahora. Años antes la volatilidad era aún mucho mayor y creo que por ahí por el 2011 en un día cayó a la mitad de precio. O sea, estamos hablando de una clase de activos brutalmente volátil. Y cuando veo algo que es tan volátil es evidente que es riesgoso. Entonces, una de las características del Bitcoin es su enorme volatilidad. Y es muy difícil identificar el valor del Bitcoin. ¿Y qué es lo que mueve su precio? Bueno, básicamente noticias. ¿Noticias positivas? Por ejemplo, recientemente PayPal y Visa dijeron que iban a aceptar Bitcoin como medio de pago. Y por ejemplo, Elon Musk dijo que iba a comprar Bitcoin y que iba a aceptar Bitcoin como medio de pago. Eso lo hizo subir brutalmente de precio. Y cuando Musk dijo otra cosa, bueno, el precio se desplomó. Y eso es lo que vamos a seguir viendo. Bueno, Bárbara, perdón por la interrupción. Justamente para nada más hacer este contexto y explicación a la ciudadanía, que quizás no se puso a pensar en cómo es que un billete hoy tiene su valor. Bueno, es otro tipo de activo. Estamos hablando de una moneda que es oficialmente, digamos, autorizada por el Banco Central de cada país. En nuestro caso, bueno, el guaraní. ¿Cómo es que yo sé que ese valor de un billete de 50 mil guaraníes vale 50 mil guaraníes? Es nomás para hacer un repaso rápido de que hay como que un acuerdo social finalmente de los valores de las diferentes monedas y que por lo general lo que se imprime de monedas o billetes está con una contraprestación de nuestro producto, de nuestra producción global de la economía. Entonces, uno entiende de ese modo que, bueno, lo que tenemos de dinero tenemos también de producción. Y de ahí viene que encima hay un ente regulador que es un banco central, en nuestro caso el Banco Central del Paraguay. Pero, ¿qué hay en cuanto a la criptomoneda? ¿Cuál es el ente que regula? Qué buen punto que trajiste, Gladys, porque la verdad retrotrajiste un poco también a los orígenes del papel moneda, del dinero que tenemos hoy y básicamente, como tú muy bien dijiste, los guaraníes están emitidos y garantizados por el Banco Central de Paraguay. Así como los dólares están emitidos y garantizados por el regulador americano. El Bitcoin no lo emite nadie. Básicamente lo que se hace es completamente descentralizado. Y tenemos los famosos mineros que básicamente lo que hacen es confirman transacciones. Es totalmente transparente. Entonces, cuando hay una transacción, los mineros, el primero que compone ese, por eso le llaman bloques, que arma esa cadena de transacciones, el primero que lo logra, bueno, pues logra minar y tiene recompensa en Bitcoin. Pero básicamente, para hablar fácil, acá lo que hay es algo completamente transparente, que muchos de nosotros, bueno, los que están minando, pueden ver todo ese sistema. Y como todos lo podemos ver, si yo quiero cambiar algo o Gladys quiere cambiar algo, los demás lo ven y no lo vamos a poder hacer. No hay ningún intermediario, no hay ningún banco, ningún banco central, ni nada. Y tiene sus atractivos y también tiene sus contras, ¿no? Y cuando uno piensa en la capacidad de realizar pagos con el Bitcoin, ahora no recuerdo, pero creo que Bitcoin puede procesar 7 transacciones por segundo y Visa puede procesar, creo que 700.000 transacciones por segundo. O sea, Bitcoin es un medio de pago, pero no es ni cerca, no se compara con lo que es dinero y no se compara con los otros medios de pago, ¿no? También te comentaba unas noticias aquí locales conversando previamente a esta entrevista que, bueno, saltó de repente una noticia hace poco que decía que una empresa coreana quería invertir aquí en Paraguay para justamente comprar Bitcoins. O sea, es decir, poder invertir en el rubro. Entonces, como que la palabra o la moneda virtual como que va teniendo espacio y vamos escuchando sin entender muy bien cómo funciona. Por eso es que queríamos hacer también esta entrevista para poder llegar hasta las casas de nuestros televidentes y, bueno, poder explicar un poquitito si por ahí alguien un día viene y le ofrece, ¿querés comprar Bitcoin? Que por lo menos sepa, bueno, estos son los pros y estos son los contras, ¿verdad? Y esta empresa coreana, si no me equivoco, básicamente lo que quería era montar todo el equipamiento para minar Bitcoin, para justamente confirmar estas transacciones para formar parte de toda esta cadena. Pero para las personas como nosotros, ¿por qué nos importa? Y básicamente porque podemos, tiene poder de compra, podemos comprar cosas con Bitcoin y en general la gente lo mira como una forma de invertir, ¿no? Porque es relativamente fácil invertir en esto. Entonces, los atractivos los conocemos y además recién hablábamos del precio de Bitcoin. ¿Cómo subió ese precio, no? Y hay mucha gente que se volvió muy rica con Bitcoin. Y acá no hay nada peor que ver al de al lado volverse rico, yo también quiero, ¿verdad? Y otra cosa es, nos cuentan las historias de éxito, pero estamos hablando de que Bitcoin también tuvo caídas muy importantes. Hay mucha gente que también perdió mucho dinero con Bitcoin, ¿no? Y no es a prueba de cardíacos la volatilidad que tiene. Entonces, características, uno, o sus riesgos, la enorme volatilidad que tiene. No hay nadie que lo emita. Si viene un regulador y prohíbe el uso del Bitcoin, y bueno, es una mala noticia, en algunos lugares no se podrá usar y va a caer su precio. Y otro tema, ¿dónde se guarda el Bitcoin? ¿Dónde se custodia? ¿En qué garage, para hacer una comparación, se pone el Bitcoin? Y se ponen en medios digitales. Y eso tiene todos los pros de accesibilidad y todas las contras de los medios digitales. Porque pueden ser vulneradas por software maliciosos, por hackers. Han habido muchas pérdidas con Bitcoin. Y un tema muy importante es, también decías, la empresa coreana queriendo invertir. La energía en Paraguay es relativamente más económica que en otros lugares. Y Bitcoin consume muchísima energía. Contamina mucho. Para compararlo, la huella de carbón, o sea, lo que deja en el medio ambiente el Bitcoin por año, es equivalente a la huella de carbono de países como Argentina y Noruega. Es brutalmente contaminante, ¿no? Entonces, tiene varios aspectos a tomar en cuenta. Uno, cuando toma decisiones, tiene que tomar decisiones con información. Entonces, básicamente, este era un poquito el espíritu, ¿no? Alertar de que Bitcoin, uno puede ganar mucho dinero, pero también puede perder mucho dinero. Y acá quiero entrar en otro tema más, si me permitís, Gladys. Sí, adelante. Dijimos que hay más de 5.000 criptomonedas. Y Bitcoin es la más grande de todas. Y recién hablábamos de los riesgos que tiene. Las criptomonedas más pequeñas son aún mucho más riesgosas. Tú decías, el Bitcoin es muy caro. Por más que se puede comprar una fracción de Bitcoin, igual no es accesible a cualquiera. Entonces, algunos dicen, ay, habrán otras criptomonedas más pequeñas, más recientes, más económicas, que uno pueda comprar para ganar mucho dinero con ellas. Y acá quiero alertar que son aún más riesgosas. Hay algunas, una de las principales 10, es la que le llaman Dogecoin, que se inventó como un chiste. Programadores quisieron hacer un chiste y es una de las principales criptomonedas que hay. Entonces, y además, hay algunos esquemas terribles. Se crean prácticamente a diario criptomonedas. Y hay veces que crean una criptomoneda. Hay influencers que hablan de ella, la posicionan, se empiezan a comprar entre un grupito, la compra uno, otro, otro, sube de precio. Y cuando subió de precio y otros los de a pie la vemos, vamos a comprar, los originales la venden con ganancia y los que se quedan terminan perdiendo mucho dinero. O sea, hay esquemas terribles. Y esto es, cuando menos inmoral, sino ilegal. Entonces, Bitcoin puede ser, uno invirtiendo en Bitcoin puede ganar mucho dinero, pero también perder. ¿Y saben lo que significa eso? Que el dinero que ustedes inviertan en Bitcoin es dinero que saben que pueden perder. Con lo cual, el dinero que yo invierto ahí, si yo lo pierdo, no me puede cambiar mi nivel de vida. No me puede dejar mal parado, ¿sí? O sea, yo no puedo invertir todos mis ahorros ahí. No es realista pensar que especulando no voy a tener que trabajar más. Entonces, ¿puedo ganar mucho o puedo perder mucho? No se engañen con eso. No se dejen engañar. Bárbara, también me parece interesante hacer la acotación de, bueno, ¿qué dicen aquí en Paraguay entes como, por ejemplo, la CEPRELAT, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Activos? Y bueno, hay advertencias al respecto. De hecho, que hay un par de entes que manejan Bitcoins y la CEPRELAT le dice a esas instituciones, reporten cuando hay una operación sospechosa, tienen que reportar. Porque también a través de este mecanismo hay una serie de actividades ilícitas de acuerdo con la información que se maneja. Por ejemplo, ya que justamente no tiene el control, no hay un ente regulador que está siguiendo el rastro, no se sabe quién es el que inventó. Entonces, se utiliza, por ejemplo, para la trata de personas, para la venta ilegal de armas, de drogas, etcétera. Entonces, también para tener en cuenta, no significa que solamente para eso se pueda usar. Hay negocios legales y formales que aceptan Bitcoin y es una transacción legal. Pero para tenernos más también dentro de todo este panorama, este escenario que estamos desarrollando aquí con Bárbara, que bueno, también al ser este tipo de monedas sin controles demasiado exigentes, bueno, se presta también para estas actividades ilícitas. Qué suerte que mencionaste eso, porque yo la verdad que lo había olvidado. Y esta es una de las características principales de Bitcoin. Su anonimato, uno no tiene que decir quién compra. Y el anonimato permite que se use para operaciones delictivas. Hay secuestradores hackers que piden la recompensa en Bitcoin. Hay veces que se vende droga en Internet a cambio de Bitcoin porque no pueden llegar a quien está del otro lado. Y hay otro tema con Bitcoin. Pocas veces uno ve una clase de activos tan controvertida. Tiene detractores y acérrimos seguidores. A veces parecería que es como Cerro Porteño y Olimpia. No se ponen de acuerdo. Y tienen gente muy conocida, muy inteligente, que está muy a favor y dice que es el futuro. Y gente que dice que es un fraude y que pronto va a valer nada. Y si uno puede asemejar, en el año 2000 empezaron las acciones de Internet. Internet era algo totalmente nuevo. Y parecía el mundo del futuro que lo terminó siendo. Y en ese momento las acciones de Internet subían de precios que parecían pompas de jabón. Y la realidad es que pasado un tiempo, 95% de las acciones de esa época no valían nada. Y unas pocas realmente fueron los ganadores del futuro. Y de eso es lo que vamos a ver con las criptomonedas. La mayoría probablemente dejen de existir de acá un tiempo. Y otras que probablemente suban mucho valor. Y el tema está en identificar cuáles son. Lo cual no es tan fácil como muchos dicen. Si fuera tan fácil, tan evidente, todos los estaríamos comprando. Totalmente. Bárbara.